Estamos con Erwin Riffo de Los Troncos. Hola Erwin, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Primero que nada, felicitarte por la gran victoria que tuvieron hoy día. Se dio que fue un partido bastante áspero. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo sentiste Sporting hoy día en la cancha? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro, trabajaba hasta el final. Ellos son reales directos de nosotros. Entonces, este partido era súper importante ganarlo. Primero, porque estábamos acá en Tineo. Segundo, porque son partidos de 10 puntos. Y fundamental para meternos entre los 8 primeros. Y después entre los 4 mejores del torneo. ¿Y qué planes tienen ustedes para el resto del torneo? Bueno, la manera de nosotros de enfrentar los partidos es paso a paso. Partido a partido, vamos preparándolo semana a semana. Y nada, ahora, para vuelta a la página, el siguiente real. Country, allá, partido difícil. También real directo, así que prepararnos de la mejor manera para poder meternos arriba. Que es donde deberían estar los troncos. Buenísimo. Y finalmente, para ir cerrando un poco, ¿qué se siente de haber sido parte de Troncos por ya 15 años? Bueno, me toca ser parte de los experimentados, por así decirlo. Por no decir de los viejos del equipo. Igual es una función con alta responsabilidad. Porque los troncos es un club grande, que está acostumbrado a ganar, que hay que estar arriba y hay que asumirlo con responsabilidad. Así que, bien, lo tomo como un desafío y feliz porque comparto la cancha con amigos que juego desde los 15 años. Así que, nada, es mejor que entrenar con ellos toda la semana, dar la idea en la cancha y todo bien. Muchísimas gracias, Erwin. Que tengas un gran día. Vale, gracias a ustedes.